¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos acá con un nuevo video para el canal. Esta vez de Eurotrack Simulator 2 nuevamente. Vamos a pedir acá... no... no, vamos a pedir el email... un email... tenemos un email... Y vamos a personalizar nuestro camión. Bueno, vamos a poner matrículas al frente, que no me deja, pero bueno... Concepcionario... tenemos este Eurotrack, pero no lo queremos... No nos deja, no sé por qué, me parece que tenemos que ser nivel 1... Pero bueno... vamos a hacer unas partiditas... unas rotillas... En esta transportamos carne de vaca, paneles de serrín, peras, plásticos usados y virutas de madera. En el segundo, azulejos para no sé qué... Neumáticos... Racing... Competencia... En español, por favor. Tejas... Y radiadores. Vamos a ver qué tal largos los radiadores. Yo creo que vamos a hacer la de carne y de vaca. Vamos a ver algunas que estén más lejos todavía. Troncos. Troncos. Aceptamos trabajo. Y esperamos a que se cargue. Eh... Bueno gente, mientras tanto les voy comentando que si no estás suscrito a mi canal, que se suscriban. Revienten a like, porque si no, se van a quedar sin Neurotracks Increditor. Aunque de seguro es como todos los youtubers que es mentira, pero bueno. Eh... Transportamos troncos. Bueno. Me agarramos un poquito esto, que sea de noche. Pero vamos a salir. Y vamos a buscar en opciones. Y botones. Eh... Vamos a poner... Acá. Vamos a poner en la última. Y en la bocina. La de arriba. Eh... Ahora sí, vamos a seguir conduciendo. Eh... Conducir. Acá. Como es de noche, vamos a poner las luces. Que no me dan más. Eh... Así que vamos a cambiarlas. Vamos a volver a buscar. A ver. Arranca el motor. No. Yo estoy buscando las luces. Eh... Lucina de aire. Ráfaga de luces no. Faro. Sí, era faro. Vamos a encender el motor Freno de motor Freno de motor Es un poco raro No encontrar el de encender motor El de encender motor Ahora si vamos a conducir Encendemos motor No andan las luces Las malditas luces Quiero andar Faro Acá Y este también Muy bien Que sean no las luces Metemos primera Sacamos freno de mano Y salimos Siempre me complico En estos lugares Por ejemplo Vamos a bajar un poquito El volumen Y acá se supone Tendríamos que salir Por acá derecho Así que No nos va a quedar Otro que pegar la vuelta Y bueno Fijamos Sigue por la vuelta Sigue exacto Metemos tercera Metemos tercera Frenamos 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 No es un problema Es que El otro lado Es el carro Contrario Pero de nuestro lado Hay un accidente Así que Nos vamos a tener Que meter En nuestra mano Y ahora les que pasamos Ahí Un semáforo No cae en el fondo Así que Eso no va a llegar A frenar O no Avisamos Para qué lado Vamos a doblar Y cruzamos Bien Hacemos una buena curva Son Me parece Que 250 kilómetros Y nos quedan 235 kilómetros Así que Bueno Ese es el tema Eeeh Tenemos que doblar Aba Así que Avisamos A los de atrás Que vamos a doblar Rebajamos Unos cambios Por donde venimos Creería que Venimos bien Verso Vamos en el cambio Notístico Tenemos quinta Sexta Perdónenme Es que ando con tos Es que Ayer me agarró Un dolor de garganta Tremendo También denle like A este video Si quieren Que suba El próximo video Que sea de ACTC Muy probable Una serie Y la final O las dos cosas Pero bueno Si lo quieren Tener Bajamos un cambio Dos Al final Resultó que Nomás Teníamos que bajar Metemos décima Yo creería Que en décima Podríamos ir Tranquilos Sin problema Y sin aumento Después de esto Vamos a tener Una curva Que creería Que la curva Es para todos O sea Que no hay Ninguna recta Pero No hay Ninguna recta Vamos A 80 Kilómetros Por hora Así que Vamos A dejar De acelerar Y en 75 Vamos A acelerar Ya podríamos Apagar las luces Aunque sea Poner unas luces Chiquitas No La dejamos así Pensé que era por abajo Pero ahora Que lo veo Tenemos dos horas Tenemos dos horas Obviamente En el juego De camino Todavía Los autos Los autos Me superan Por la velocidad Pero es que yo Ya voy con exceso De velocidad No tendría que venir A esta velocidad Pero es que los autos En sí son más rápidos O sea que yo No soy el único De no repito De no repito Acá tenemos Que ya Todo Necesitamos Un poco El campo De la verdadera Pero no El tema Es ponerlo En Esta cámara Así Se circula más Que estás Conociendo Es mucha Información Para mí Pero bueno Seguimos Una flechita De esta Enmarca un kilómetro No sé Si lo dije En el video anterior Que Un kilómetro De la vía real Son Veinte kilómetros En Neurotrack Simulator 2 O sea que Diez cuadras De la vía real Son Son veinte kilómetros En el Autrack Simulator 2 No se entiende Pero De alguna otra forma Hay que cumplir Ahora no vengo acelerando Pero vamos rápido Ahora volví a acelerar Ahora volví a acelerar Dejamos de acelerar Dejamos de acelerar Ahora sí lo tengo que acelerar Ahora sí lo tengo que acelerar Tocamos un poco del pasto Se está volviendo a hacer de noche Espera La sombra Tenimos una hora con seis minutos Para llegar hasta allá Eh ¿Qué? Aquí está Bien Sí, literalmente nieve No me pregunten No me pregunten Cómo hago Para manejar Sin ver Pero es que Me está jodiendo Eh Odio estas partes Porque te chocan O sea Vos venís tranquilo Un auto te choca Y después El que paga Las multas Son vos Mierda Mierda Vino mejor Ahora igual Vamos a No 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 lo quería hacer Pero es que De algún otro modo Hay que hacerlo Si no Lo podemos mover En la carretera Bien Intentar En subir La montaña No 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 Vamos a encontrarnos Acá En algún lugar Para cambiar De carril Ah no Que hicimos bien Bueno No Incluso Achicamos Hicimos menos kilómetros Teníamos que hacer Menos kilómetros Que antes Tengo los modos Desercados No No se Todo Grabando Enferno Pero bueno Alguien Tenía que subir Este video Tenía que Grabar Este video Vamos bien Esta Tardísita Blanca Dejamos Ahí De acelerar Si no Acá Vamos a bajar Como 400 kilómetros Por hora Tenemos que vender El Primer cambio Metemos Y empezamos A frenar Porque esta parte Se tiene que Pasar Muy Despacio No tan Despacio Como en el Anterior video Quedamos A menos De 60 Kilómetros Por hora Porque es que Si Subíamos Más la velocidad Nos pasamos Al auto Que nos protege Al auto Que tenés Adelante Y Si Si Pasás El auto Que tenés Adelante Te pone Que Pasaste Al auto Que te ayuda Y Te dejas Reiniciar Acá Acá Vamos a tener Una curva Así que Vamos a Tener Me Sori No Sori No 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 ¡Much! ¡Dente! Me dio un punto muerto Ya vamos a llegar tarde ¿O no? Ya que me parece que un kilómetro se hace en un minuto Y nos quedan 5 kilómetros y 6 minutos 2 kilómetros 2 kilómetros 3 kilómetros 3 kilómetros 4 kilómetros 4 kilómetros 4 kilómetros 4 kilómetros 5 kilómetros Ya vamos a llegar tarde la caja de cambio y ahora me mete cambio y si más frenamos ahora uno un chocamos al otro de adelante y eso hace tenemos nueve minutos nos pasamos vamos a ver 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 somos nivel 1 espero que les haya gustado el video suscribanse denle like y bueno y bueno les digo gentecita para podemos hacer nuevamente espero que les haya gustado el video suscríbanse suscríbanse denle like y hasta la próxima y no y no y no